Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el IBEX, que en la jornada de hoy, el Día de Reyes, le ha sentado muy bien. Ha venido con un regalo del más del 3% de su vida. No es nada, por lo menos para el escenario que manejábamos, para mí no es un escenario realmente sorprendente, dado que desde el día 21 de diciembre soy ligeramente positivo. De hecho, la probabilidad de llegar al 8.450 con la apertura de este 21 de diciembre parecía un poquito más cercana. Hubo cierto pánico. Esa mañana recibí dos llamadas, nada más de encender el móvil, en las que parecía que esto se iba a acabar y digo, precaución, que a lo mejor podríamos empezar a subir. De hecho, no sabía lo íbamos a hacer de una tacada, indudablemente, pero ya a partir de esta vela, más o menos, en la formación ya de esta vela que tenemos aquí, ya digo, a la mínima que quede, podríamos pensar en posiciones alcistas. Así, además, mini pánico. Es que hubo ciertos nervios con los futuros y la verdad que, bueno, pues ya estamos en un nivel que a lo mejor ahora ya sí que sí, en vez de mini pánico ni nada, estamos en una zona bastante, bastante mala. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Quito este fibo. Tenemos una subida. Bien, esta subida no es mucho. Hemos tenido una subida previa bastante considerable, especialmente gracias a aquí se ve perfectamente la vacuna. Hoy creo que, bueno, hoy han aprobado otra. Se ven las velas perfectas. Y nada, nos encontramos ahora en una zona de resistencia, ¿vale? Anterior a principios de diciembre y lo más preocupante, que ahora sí que sí, si trazamos un fibo de forma limpia, no hay mucho más que la caída, una caída totalmente vertical y tenemos un nivel que este 8.450, 8.450 zonal, 8.460, puede hacer de zona de que ahora sí que sí podríamos tener algún tipo de problemas, ¿vale? Ahora no es ni euforia ni es nada, es un nivel que aquí deberíamos evitar, ¿vale? Hasta que el 8.450 no pase a ser soporte, podríamos, lo más natural sería tener cierto problema. Estamos hablando del IBEX. Ha tenido muy pocas jornadas que haya subido, por ejemplo, más que el DAX, lo cual se ha agradecido, pero comparativamente, si hacemos una fotografía y lo analizamos con respecto al DAX, el DAX lo tendríamos, establecer una analogía, por encima de los 10.000. Y aquí estamos en los 8.300, ya todavía no ha superado, aquí, esta zona, creedme, no es especialmente la mejor para pensar que lo va a romper de una atacada, ¿vale? Entonces, ahora sí que sí, la jornada ha sido positiva y ahora es cuando vienen curvas, ahora vienen las curvas un poquito más cerradas. Entonces, subida prácticamente de todos los valores, creo, en el último vistazo, pues, ¿qué es lo que pasa cuando suben todos los valores? Que los tres que realmente han funcionado mejor cuando el IBEX ha estado fatal, como puede ser Farmamar, Viscofan y Celnex, pues me parece que son los tres que se han quedado en esta jornada de farolillo rojo. Han quedado bajistas las demás, ha habido fuertes subidas en banco y en demás sectores que han estado todo el año fatal, ¿vale? Ahora, precaución, precaución, cuidado, que ahora supongo que lo más natural será, ya con lo que tenemos aquí, por la cercanía a nivel FIBO por excelencia, que a lo mejor lo natural sería cierto latigazo al alza, a lo mejor algún tipo de engaño y a lo mejor aquí ya sí ver movimientos algo más erráticos, ¿vale? La tendencia del IBEX, afortunadamente, ciñéndonos a un análisis técnico bastante básico con una media y con lo que tenemos, lo tenemos alcista, digo afortunadamente, y ahora aquí esta zona es complicada. Supongo que aquí vendrán los problemas. Y supongo, no sé, esto ya es cosa mía, que los valores que se han ido comportando muy bien con el IBEX y mal en las subidas especialmente tan pronunciadas, pues como puede ser la del 9 de noviembre e incluso la de la jornada de hoy, retomen su sendalcista mientras los demás vayan pues haciendo sus movimientos así, ya os digo, bastante más erráticos. Así que se acabó lo divertido, se acabó lo sencillo, que más o menos se ha comportado. Desde el 9 de noviembre hemos visto muchas subidas en muchos activos y ahora es cuando vamos a empezar a ver seguramente problemas, ¿vale? Así que de la misma manera que positivo desde el 21 y especialmente esta vela fue muy importante, la del 9 de noviembre, ahora con todo lo positivo que se podía hacer, ahora ligeramente con más precaución que de costumbre porque posiblemente hay muchas acciones que sí que han roto resistencia, pero me da a mí la sensación que tanto del IBEX como del mercado continuo, algunas empezaremos a ver alguna corrección de relativa importancia. En cuestión de indicadores, por ejemplo, ya tenemos el estocástico con cierta divergencia, no me interesa mucho por la parametrización que tiene, pero el MAC, que sí que está bastante más lento, muestra mucha divergencia en la zona actual que es sumado al nivel que estamos. Y si tiramos para atrás viendo la zona pivote que es la que es, que es prácticamente la zona actual, seguramente tengamos aquí algún tipo de problema. Así que nada, positivo en lo que es el medio plazo, soy bastante positivo con el IBEX, en lo que sería el más estricto corto plazo, tengo ya mis dudas de que tengamos tanta verticalidad en las subidas. Crédeme que esto es, para el IBEX, esto es una verticalidad que no hemos visto hace mucho tiempo, además en la zona que ha aparecido. Así que nada, estamos en una zona de precaución y nada, espero que el análisis os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la siguiente.